Y bueno, estamos ante un día importante, una incorporación más al equipo, un jugador de dilatada trayectoria nacional e internacional, sin duda un lujo para el FC Cartagena que defienda sus colores, le conocéis todos, Gastón Silva, bienvenido, no le voy a definir yo deportivamente porque todos le conocéis, un jugador que afronta su tercera aventura en España después de Granada y de Huesca, que ha jugado en Independiente, que ha jugado en Torino, que ha sido 19 veces internacional con la absoluta, donde debutó, creo recordar, con 20 años de la mano de Tabárez y que sin duda viene a fortalecer al equipo y a ser uno más. Teníamos que cubrir esa línea con un futbolista más, al final salieron dos grandes jugadores que dieron un gran rendimiento el año pasado y han venido dos centrales procedentes de Primera División, por lo tanto, a partir de ahora depende de ellos y del entrenador. El trabajo por parte de la Comisión Deportiva, junto con Andújar y Pablo Vázquez, creo que hay argumentos suficientes como para que esa línea de centrales nos dé el rendimiento adecuado. Bueno, buenos días. Creo que el Presidente y obviamente Manolo me convencieron, me convencieron del proyecto que ellos tienen. La verdad que me motivó a venir acá, me hablaron muy bien también de la ciudad, así que es importante. La verdad que nosotros con mi familia lo queríamos sentir muy bien. Sé que venía también obviamente de una lesión y creo que uno viene a tratar de dar lo mejor, de aportar obviamente al equipo la experiencia que tiene y a tratar de hacer una buena temporada que el Cartagena creo que tiene plantilla para hacerlo. Sí, sí, creo que en ese sentido obviamente Cartagena tiene un lindo proyecto. Trataremos obviamente de sumarnos y de que podamos caminar junto con el Presidente, con Manolo, que creo que obviamente son pilares clave para que esto se pueda dar. Y después obviamente con el entrenador. Creo que todos tratamos de hacer un gran esfuerzo y de volver obviamente a las canchas, de sumar minutos y de sentirme obviamente importante en el equipo. Sí, sí, yo me estaba entrenando y obviamente por fuera porque sabía que en cualquier momento iba a salir la posibilidad. Así que bueno, creo que hoy en el primer entrenamiento me sentí bien. El grupo me adaptó muy rápidamente. La verdad que hay un grupo muy humano, muy bueno y creo que eso va a ser algo fundamental en la temporada de esta. Sí, sí, lo vi obviamente. Creo que sabemos que Huesca ya tiene una estructura armada, viene con muchos jugadores obviamente del año pasado. Es difícil también el inicio de temporada. Creo que justo al Cartagena le tocaron dos equipos muy fuertes al inicio. Así que bueno, creo que obviamente se va a terminar de cerrar las incorporaciones y creo que eso también obviamente va a ayudar mucho al equipo para que de acá en adelante siga creciendo. Sí, sí. Uno sabe y siempre agradeció al Huesca que el año pasado obviamente me abrió las puertas. Uno se sintió muy bien ahí. Y bueno, después obviamente como toda negociación creo que a veces se pueden dar y a veces no. Y en este momento se habló, pero bueno, creo que no se llevó a un acuerdo obviamente de ninguna de las dos partes. Y creo que esto es fútbol y así. Y la verdad que hoy me siento muy contento por la posibilidad también que tengo acá. Sí, sí, creo que obviamente uno agarró un poco de experiencia todos estos años. El equipo obviamente hay jugadores también de experiencia, jugadores muy reconocidos y creo que eso todos los jugadores lo pueden aportar. Después adentro de la cancha creo que hablando con el míster me comentó un poco que siempre quiere salir jugando, tratar de obviamente la presión de tirarlo lo más arriba posible. Y bueno, creo que obviamente podría encajar muy bien. Depende de mí de poder hacerlo bien y bueno, ojalá que sea un gran año. No, no, no he hablado justo con el cable cuando se salió la posibilidad de venir acá. Fue con Fuchile, que obviamente me recomendó. Me dijo que me iba a sentir muy bien, que la gente de acá estaba trabajando muy bien y bueno, que tomara la decisión, pero que iba a ser muy importante.